Buenos días, hoy tenemos esta Civic 2018 SI, que le vamos a estar trabajando lo que es el Cheek Funnel, es automática, este, ya verán el trabajo, como pueden ver, es automática. Aquí tenemos el kit, para instalarla, vamos a desarmar lo que es este lado, para llegar aquí abajo, ya vieron que tengo uno desarmado, ahora voy a desarmar el otro, sale con clips, entonces esta pieza sale con unos tornillos, me imagino que aquí tiene otro, vamos a desarmar. Le van a meter el destornador por el lado, con cuidado, van a desprender hacia arriba. Ve que sale fácil, ahora tenemos estos dos tornillos aquí, y esta pieza sugiero que sale para arriba, buscamos el destornillador de estrías, lo tenemos aquí, tenemos un tornillo, dos tornillos, este es un auto automático, 2018 SI, me imagino que tendrá unos clips, ve, tiene otro acá. Hay que buscar con cuidado, que no se pueda romper nada. Ahí van. Ahí van. Ya la pieza salió. Tenemos los conectores, que están aquí. Aquí tienen los dos tornillos, ¿lo ven? No veo como desconectarlos desde esta posición. Déjame, déjame, déjame un break. Ya lo logré sacar, aquí están los clips. Tiene un segurito aquí, este otro tiene un segurito, y aquí otro tiene un segurito. Ya tenemos lo que es la palanca como tal. Este, también sale con clips, o sea, hay que sacarla con cuidado. Tiene un seguro rojo aquí, me imagino que el frente es lo mismo. Así mismo, uno seguro rojo. Y acá, igual. Ya tenemos lo que es el selector afuera. Tenemos que buscar la manera de sacar lo que es la bota. Me imagino que tengo que abrir aquí. Hay que hacerlo con cuidado para que no se rompan los seguritos. Veo que no me está saliendo. Tenemos otro clip plug. Salió por dentro, tiene que ir por dentro, por el área de adentro. Esto... Esto no sale si no es sacando esta pieza, pero entonces no encuentro los tornillos que debo sacar. No sé si pueden ver, aquí debajo, hay un strap clear, o sea, transparente. Aquí tenemos la palanca, y vemos que aquí hay un strap. Aquí arriba, aquí hay un strap. Hay que romperlo, para que entonces baje la moto, la bota. Aquí está el strap. Voy a buscar la herramienta para picarlo. Voy a buscar la herramienta para picarlo. Necesito las dos manos. Aquí van los straps. Vamos. Sacamos el strap. Ya tenemos abajo la... La palanca, la bota. Aquí está el strap. Ya tenemos abajo la palanca. Este... Hay que buscar esos seguritos que tiene ahí. ¿Ven esos seguritos? Ese de ahí. Hay que desprenderlo, para entonces sacar la pieza. Hay que sacar esta pieza de cromo. Ella hay que puliar aquí, y hay que puliar aquí y bajarla. Así que... Hay que usar las dos manos. Deja ver si puedo ponerlo en el mouse. Ahí está la pieza. Este... Me ha detenido este nido. Es como que un seguro. Ya saqué la pieza cromada. ¿Ves este clip? Déjame enfocar aquí. Ese clip, también lo tiene del otro lado. Hay que hundirlo los dos a la misma vez, y esa pieza baja. En esta guagua, la palanca tiene los dos tornillos del otro lado. Lo soltamos. No sé por qué razón no llegó ahí, dame un break. Ah, ok. El otro tornillo no quiere salir. Porque está esto en el medio. Tengo que averiguar cómo sacarlo. Del medio. Verifico ya les muestro. En este modelo, hay que desprender esta parte de plástica. Que es la que está por el botón. Se desprende, y podemos ver el otro tornillo. Miren. Mirenlo en ahí. Este es un modelo 2018. ¿Ven el tornillo? Ya le saqué uno, ahora vamos para el otro. Después que saquemos ese tornillo, la palanca sube. Miren que fácil. Tiramos eso para el lado. Sacamos esta pieza. Y sacamos esta pieza. Ahí tenemos la palanca. Ahora vamos a montar la racing. Ya tenemos la pieza instalada. Ahora vamos a montar esto primero. No. Esto primero. Esto iría por aquí. Va en una posición. Va hacia arriba. Acá va. A ver cómo lo puedo ver. Esto de aquí. Esto de aquí. Vamos a buscar un strap para ponerlo aquí. Ya vamos a buscar un strap. Ya montamos la pieza. Ahora es conectar todos los plugs. Tenemos a Domini strap de cámara grabando. Vamos aquí. Este aquí. Este es blanco. Adelante. Este aquí. Que es el blanco. tenemos que dejarla ahí más o menos porque ella va a hacer este movimiento no podemos hundirla porque después no va a ser el trabajo si un vivo no es el trabajo de un día tenemos que subirlo y el director hace el trabajo, ajustamos a esa altura ajustamos a esa altura trajo su llave allen para ajustar los torniguitos se ajustan a vueltas redondas parejas para que la palanca quede derecha no había que ponerle ningun spacer porque casi es del mismo tamaño esto es una palanca que viene para ella se ajustan todos se ajustan todos y te aseguras que de parking no podemos halarla dimos freno reversa neutro drive de ahí no baja a menos que un ramo neutro no baja reversa a menos que un ramo neutro baja a drive sin tener que hundirlo eso es normal bajamos a neutro pero no pero no sube a reversa tenemos que hundir y llega a reversa ahora para parking no sube ahí está la palanca hundimos ahí está la palanca y atamos ahora montamos todo el plástico para atrás se guardan todas las otras piezas por si al dueño le da con quitarlo para atrás que esto se sube se queda ahí ya tenemos la palanca instalada ponemos el cambio en neutro montamos las piezas plásticas para atrás tienen una posición tenemos que ponerle los locks tiene uno y luego y ya está lo reconectado ponemos el parking le ponemos los dos tornillitos del medio que están aquí guardados recuerden esto es un modelo 2018 si 1005 turbo ya tenemos la palanca instalada ahora vamos a montar los plásticos nos aseguramos que quede bien y ya tenemos la palanca instalada muchas gracias por ver el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!